En las noches de invierno, las aguas géneras y el viento se presentan. El viento llanta tempestades, envuelve a este mato azul y espumoso como ruedo en ronda de lluvos. Y frágiles embarcaciones de maderos reconocidos se sumergen en un ruido sordo, misterioso e intenso. El viento llanta tempestades, envuelve a este mato. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!